cómo están mis amigos aquí les presento otro circuito o otro proyecto con el micro vid y el servo motor en esta oportunidad le he hecho un cambio interesante con el pulsador a voy moviendo gradualmente la posición del servo mire moviendo gradualmente hasta llegar a su máxima posición y que el pulsador ve la regreso hasta cero bien ya lo podemos observar miremos el código en el código tenemos una función siempre para que éste tengamos un look y si actúa el botón a voy cambiando el valor de ángulo en ángulo más uno con el botón b asignó el valor del valor de ángulo en cero para que regrese y luego ya después de esto si giro el servo en que sale por el pin cero a la posición de ángulo como el valor de ángulo va cambiando por estas acciones entonces vemos mover el servo motor y aquí tenemos una espera de 100 milisegundos para que el cambio se haga gradualmente no se les olvide suscribirse en darle like activa la campanita compartir comentar y si pueden dar las gracias con unas moneditas eso sería bueno para poder seguir haciendo más vídeos de estos miremos nuevamente el funcionamiento de nuestro circuito entonces aquí voy moviendo y lo puedo mover muy delicadamente muy delicadamente y luego con el botón b lo regreso ahí les queda este proyecto para que lo puedan experimentar muy bien nos vemos hasta el próximo proyecto hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver